soluciones, pues nos ofrece el sector social, nos ofrece el Issste, nos ofrece el sector salud, Pemex, farmacias, laboratorios, etcétera, etcétera. Pero atrás de todo esto, finalmente es una situación de negocio. ¿Negocio para quién? Negocio para las transnacionales, para las productoras de medicamentos, para los que surten insumos a los hospitales, llámese General Electric, Siemens, etcétera, etcétera. Pero no es negocio ni siquiera para los médicos, porque son los que están más mal pagados, más desgastados, no es negocio ni siquiera para los que tienen algunas de sus clínicas, es negocio para las grandes empresas, para ellos y el negocio. Pero eso es lo que nos ofrece el sistema, farmacias y farmacias por todos lados, porque cada vez somos más dados a consumir medicamentos. Bien, la razón principal, como se menciona aquí, es que la ciencia moderna trata síntomas. Y lo que yo propongo en el curso Salud Total es no tratar síntomas, sino atracar de raíz el problema que está generando las enfermedades. Enseñarle a la gente cómo va a comer mejor sin entrar en dietas, cómo va a pensar y sentir mejor para alcanzar ese grado de felicidad o salir de la depresión en la que usted tal vez se encuentre, cuál es el mejor ejercicio que su cuerpo puede recibir y que le va a dar los mayores réditos de salud. Y una corriente que se llama Brain Fitness, es decir, mantener en forma a nuestro cerebro. Todos sabemos que la demencia senil y el Alzheimer están en pleno apogeo y cada vez hará más. Nosotros trabajaremos y ustedes aprenderán eso, cómo proteger a su cerebro para que no se deteriore tan pronto y no sean parte de la estadística de personas con demencia senil. ¿Ok? Ahora, el grado del problema en el que nos encontramos es que el ambiente influye sobre nosotros inevitablemente. Hace frío y hay una ola de gripas. Tiempo de mosquitos y hay una ola de gripas. El ambiente incluye en nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener un organismo suficientemente resistente para que este impacto, este daño sea el menor posible y eso es alcanzable. El ser humano está hecho para mantenerse sano. Hay un dato bien interesante. Cuanto más pequeño es el mamífero es el mamífero menos tiempo vive. La mozaraña vive un mes, ya es vieja al mes de edad. Es el mamífero más pequeño. De los mamíferos más grandes en tamaño es el elefante. Vive más años. El ser humano por altura, por peso, alcanza más o menos el de un caballo. El caballo a los 50 años es viejo y ya va a morir. El ser humano se salió de la regla y aquí nosotros los humanos tenemos o estamos genéticamente programados para vivir más de 100 años. Sin embargo, hacemos todo lo posible por morirnos antes. El saludo total les va a enseñar cómo pueden hacer para mantener esa maquinaria química que tienen y les lleven a la mayor cantidad de edad en las mejores condiciones posibles. Y esa es la circunstancia. Así se encuentra nuestro país. Es un país raquítico. Es un país enfermo y de enfermos. Y las grandes transnacionales, bueno, son negocios venderlos. Y es lo que están haciendo. Están haciendo negocios como cualquier negocio legítimo. Nosotros estamos en contra de justamente esto. Y nos ha llevado a esto. A que el ser humano ya no haya la salida. Ya no encuentra la solución de qué hacer ante tantas cosas que le están sucediendo. Lleva estados depresivos, lleva suicidios, lleva estados de bajo rendimiento laboral, problemas interpersonales, etc. Gracias, etc.